Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Buen martes, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este día. Después de dos horas y media de haber sido hospitalizada por heridas de bala, una mujer, elemento de la Policía Municipal en San Francisco del Rincón, perdió la vida. La oficial Aleida fue lesionada mientras se encontraba en servicio de seguridad y vigilancia en una gasolinera ubicada sobre el boulevard Juventino Rosas y la esquina de Aquiles Cerdán, en los límites de la colonia Cuauhtémoc y la zona centro del municipio. La Dirección General de Seguridad Ciudadana, Tránsito y Vialidad de San Francisco del Rincón informó que la agresión se registró al filo de las 21 horas del lunes 26 de diciembre. Reafirmamos el compromiso institucional de las y los jueces que integran el Poder Judicial. Este año obtuvimos nuevamente el primer lugar en justicia civil en el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022 elaborado por el World Justice Project. Lo anterior confirma que contamos con un sistema civil accesible, transparente, imparcial, independiente, libre de corrupción y con excelencia profesional. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. En tan solo nueve meses, cuatro integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local, por concepto de gastos alimenticios, han representado un gasto a los guanajuatenses por 400.838 pesos. De acuerdo al portal de transparencia del Congreso Local, esta es la cifra ejercida por solo cuatro de los integrantes de la Junta de Gobierno, conformada por los coordinadores de grupos parlamentarios y la representación de Movimiento Ciudadano, de febrero a octubre de este año. Esta cantidad permitiría que una familia de cuatro integrantes, en caso de que los dos jefes de familia trabajaran a cambio del salario mínimo, pudiera sobrevivir durante dos años y nueve meses. Para servir de una mejor manera a la sociedad, las y los integrantes del Poder Judicial se capacitan continuamente y de manera especializada. Por ello, se ha desplegado un programa operativo conformado por 317 actividades académicas, con 5.403 horas de capacitación efectiva, en las que participaron 23.127 personas. Este año en Guanajuato se reportaron un aproximado de 91 casos nuevos de cáncer en la infancia. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, anualmente son 80 los pacientes infantiles y adolescentes que son detectados por este mal en la entidad, y actualmente se tiene el registro de 200 pacientes activos en unidades de esta dependencia. Los principales tipos de cáncer que se registran en esta población es la leucemia, los tumores y los linfomas, y de acuerdo con la dependencia estatal, los niños menores de 5 años de sexo masculino son los de mayor incidencia. Entre los adolescentes se presenta la mayor incidencia de tumores y linfomas. Continúen pendientes de todo nuestro contenido en zonafranca.mx o en nuestras redes sociales y quédense pendientes. ¡Gracias! ¡Gracias!